Y seguimos con la Procuraduría General de la República, que afirmó que plantea implementar un sistema de bloqueo de redes telefónicas en las cárceles. Mientras, como nos cuenta Dayasena, este se refirió a la investigación de la droga sustraída en San Cristóbal. Dayas, adelante. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Y ciertamente, el Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, afirmó que incluso hasta se encuentran evaluando las propuestas más económicas para tomar en cuenta en una red que bloquee las señales de los celulares, en los centros de corrección y rehabilitación, las principales cárceles del Gran Santo Domingo y del territorio nacional, así como las nuevas que se estarían construyendo. Esto para evitar que actos criminales inicien con llamadas que provendrían desde las cárceles. Y se ha estado evaluando en los últimos años para buscar la mejor solución técnica, económica y que también tenga un impacto positivo hacia la prevención de la criminalidad. Así mismo, Jan Alain Rodríguez se manifestó sobre la investigación que mantiene el Ministerio Público en cuanto a oficiales que estarían siendo investigados referente a la pérdida de varios alijos de drogas en San Cristóbal. En tal sentido, también la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, se refirió al caso Capotillo, donde cayeron abatidos dos piñeros. Un caso en plena investigación y no podemos darle los detalles para no dañar la investigación y así poder cumplir con lo que dice nuestro Código Procesal Penal. Oportunamente, como lo hemos ya indicado, incluso en notas de prensa y declaraciones públicas, le presentaremos, como siempre lo hacemos a la ciudadanía, todos los hallazgos del lugar. Les he dicho, es un caso muy importante para nosotros en el entendido, de que en esta comunidad murieron personas que eran trabajadores, que no eran personas que estaban a las 3 de la mañana buscando su sustento. En ese sentido, nosotros nombramos una comisión que está en la investigación. Las declaraciones fueron ofrecidas luego de que todo el plano de la Procuraduría General de la República realizara una ofrenda floral al altar de la patria por conmemorarse el mes de la patria. Esta es toda la información que tengo hasta el momento. De esta forma, retorno contigo al estudio.